El primer vuelo de la Aerolínea Estatal Venezolana Conviasa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Damasco, marcando la reanudación de los vuelos aéreos directos entre ambas naciones tras 12 años de interrupción. El avión traía a bordo 102 pasajeros, entre ellos el ministro de Transporte de Venezuela, el viceministro de Relaciones Exteriores y varios periodistas, funcionarios venezolanos, turistas y empresarios. El ministro sirio de Transporte, Zuhair Hussain, dijo que este paso es el comienzo del fortalecimiento de las relaciones económicas, además de ser un puente de comunicación. Señaló además que Siria y Venezuela, juntos a otros amigos, darán seguimiento a la cooperación y la realización de acciones para romper el bloqueo. Por su parte, el ministro de Transporte de Venezuela indicó que esta línea aérea refleja la voluntad de los liderazgos de los dos países y su deseo de trabajar para restablecer la comunicación en todos los niveles. El titular agregó que este acercamiento refleja el deseo del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano de estar siempre más cerca a los hermanos, aliados y amigos a través de la comunicación aérea. A su vez, el embajador de Venezuela en Damasco, José Biomorgi, indicó que se ha hecho un gran esfuerzo para retomar estos viajes, que reflejan las aspiraciones de los dos países y su voluntad de superar las sanciones y el bloqueo impuestos por el enemigo común. El director del Departamento de las Américas de la Cancillería Siria, Jalil Vittar, destacó los excelentes lazos políticos entre Venezuela y Siria y espero que lleguen al mismo nivel en lo económico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.